A las 11 de la mañana se abrieron las puertas del Parque O'Higgins para dar comienzo con el festival Lollapalooza y Loreto Moya está ahí sintiendo el pulso. ¿Cómo estás Loreto? Buenas tardes. Buenas tardes Fernanda, un pulso bastante power está aquí. Hay mucha gente esperando principalmente, podemos mostrar en las imágenes, esperando para ingresar a Lollapalooza. Ha sido bastante lento el ingreso porque no todas las personas sabían que tienen que tener la pulsera que no sirve el ticket que compraron por internet o en Ticketmaster, sino principalmente hay que hacer un cambio por una pulsera. Así que las filas llegan aproximadamente desde Rondisoni hasta Avenida Mata, pasado el metro. Así que si usted viene para acá, ármese de paciencia ya que efectivamente va a estar un largo rato si es que no tiene la pulsera. Durante la mañana ya ha habido algún tipo de música, ya ha habido varios grupos, principalmente Movimiento Original, Joe Vasconcelos ya empezaron a darle calor aquí al Lollapalooza. Se espera aproximadamente 80.000 personas que vengan diariamente, ya sea hoy y mañana, que son los días que dura el festival. Hoy día la mayoría de las personas que vinieron estaban esperando a Red Hot Chili Peppers, que es el grupo que cierra hoy el festival, cerca de las 21.45. Aquí la cantidad de gente que podemos ver es bastante y están esperando desde muy temprano para cambiar la pulsera, que ha sido como el principal conflicto que ha tenido el festival durante la mañana. En general, muy tranquilo el ingreso, las zonas para los menores de edad también. Quizzapalooza se vio lleno de niños disfrutando de música, de varios grupos y también ellos esperan su grupo principal, que es a las 5.45, que es 31 minutos. Así que escuchemos un poco las declaraciones de la gente que vino durante la mañana aquí a Lollapalooza y están muy contentos con la organización del festival. Escuchemos. Sí, ha estado espectacular, muy bueno. Por ahora solamente hemos visto un movimiento original y ha estado muy bueno. Estamos esperando para después, que se viene mucho, no sé, como el e-Golden, en verdad va a estar increíble. Sí, bueno, bacán que hagan esto acá en Chile, porque acá en Estados Unidos y en otros países siempre hacen cosas así acá, nos dejan como aislados. Pero bacán que lo hagan acá en Chile. No, muy bueno. Yo que soy de Iquique, de provincia, hago todo el esfuerzo necesario para venir porque es una experiencia inolvidable, hay de todo, hay espectacular. Red Hot, Bacachir Bevers, pero vale la pena, todos los años venimos para acá. Ahora se agrandó y también pusieron una zona de juego de play. Ya, ¿te gustó? Sí. Ideal porque hay talleres, divertidos y bueno, grupos que a ella le gustan, por lo menos ella es fanática de 31 minutos. ¿Y lo aprovecháis de ver? Sí, está un rato de grande y un rato de niño. ¿Qué le gusta a usted de aquí? ¿Qué te gustó? Me gustan todas las canciones. ¿Qué te gusta a 31 minutos? Sí. ¿Sí? ¿Los vienes a ver hoy día? Sí. ¿Ya, pues te ha gustado esta parte o no? Sí. Bueno, ahí veíamos grandes, chicos de todo tipo de edades escuchando a sus grupos favoritos, principalmente los pequeños en Kitzapalooza y los más grandes esperando a grupos como Red Hot Chili Peppers, Figniks o The Whalers que estarán durante la noche. En general, bastante tranquilidad con excepción de este conflicto que decíamos que ha significado que las personas que vienen a Lollapalooza tienen que cambiar su entrada comprada por internet y cambiarla aquí en el costado del Parque O'Higgins a una pulsera. Sin esa pulsera no se puede ingresar. Importante información, Loreto, para la gente que va en camino y que disfruten este día y mañana domingo también en este gran festival esperado por muchos. Muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y ustedes quédense en nuestra compañía porque viene una pausa comercial y ya volvemos.